Hola a todos se vale, es aquí Raymaner33 y bueno nada hoy os traigo un nuevo truco de Call of Duty Black Ops 2 del multijugador para ser totalmente invencibles en Nuketown Este vídeo lo habréis visto a mucha gente, no se lo he copiado ya que lo he hecho yo, yo he hecho el vídeo y todo, no se lo he copiado a nadie Así que no me podéis decir que, eh tío te has plagiado de este, pues mira me va a dar igual esos comentarios Porque el vídeo lo he hecho yo, es mi propiedad y todo Así que bueno, lo único que vamos a tener que hacer, lo primero y lo más importante es las reglas Como habéis visto he quitado el tiempo, he quitado el retardo, he puesto fuego amigo y he puesto lo de indicador de, no se, una cosa que ponía no, lo he puesto en 1 He puesto 30% de salud y he puesto cámara de muerte no y minimap así Lo siguiente que tendremos que hacer, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo, tenéis que reventar las cabezas de todos los muñecos del mapa de Nuketown Eh, entre dos se hace fácilmente y bueno, después de esto, lo más importante también es tener como rachas de bajas el RCXD y el VTOL Eh bueno, cuando paséis de, cuando pasemos de, ahí vemos que seguimos matando a todos los muñecos porque había alguno que no lo encontrábamos Culpa mía, no de Lance, que era con el que grabé este truco, que era con el que grabé este truco Y bueno, a ver, ahí volvemos a, bueno sí, vamos a coger la bandera porque tomar la bandera es donde nos va a dar más puntos Eso sí, hay que poner tomar la bandera, que se me había olvidado deciroslo anteriormente Eh, ponemos tomar la bandera, cogemos la bandera, ponemos inserción táctica y empezamos a matar Ahí vemos, la última cabeza Eh, cogemos la inserción táctica y empezamos a matar Eh, hay que sacarnos el RCXD y el VTOL, eh, cuando tengamos el RCXD y el VTOL Eh, lo único que tendremos, lo único que tendremos que hacer es coger, ponernos a medias de la casa de Nuketown Eh, como vais a ver en el vídeo, ponernos a medias de la casa de Nuketown, yo os lo voy explicando ahora Ya que no voy a poner fragmentos del compañero Eh, lo único que tendréis que hacer es poneros en la casa de Nuketown Eh, lanzar el, el VTOL Lanzar el VTOL, eh, su, vuestro compañero Vuestro compañero se tiene que cambiar de equipo Para estar en vuestro mismo equipo Y entonces le matáis con el VTOL Ya que está lo del fuego amigo Y se os irá el VTOL Entonces le dais al Start Cambiáis a una clase Lo vais a ver en el vídeo ahora Eh, cambiáis a una clase En la cual no tengáis, eh, o sea, la cual no teníais puesta Ahí lo vais a ver, ahora mismo estoy sacando el VTOL Mato a ese tío A Lanz en este caso Le mato Y cojo, eh, me cambio a una clase anterior Y ahora me vuelvo a cambiar a la misma clase que tenía ahora O sea, te cambias a una clase, a otra clase Y te pones la clase primera Y lanzas el RxD Cuando ponga VTOL destruido a la izquierda Ahí lo vamos a ver Tres, dos, uno A ver si sale Ahí, VTOL destruido Por The Lanz Hack Lanzamos el RxD Y se nos quedará trabado el RxD Ahí lo vemos Ahora, cogemos Y nos vamos a esta pantallita Le damos cuadra Mantremos cuadrado y el Start Y entonces se nos quedará así Vale, y luego salimos dándole al Start No salimos dándole al Círculo Que a mí me pasó al principio No salimos dándole al Círculo Salimos dándole al Start Y detonamos el RxD dándole al R1 normal Y ya seremos totalmente invencibles Bueno, espero que os haya gustado este truco Dadle like, favoritos, suscribiros Si tenéis alguna duda porque lo he explicado mal Que reconozco que a veces no me explico muy bien Ponedle en los comentarios y yo os la resolveré Y bueno, nada Un saludo y hasta la próxima Nada, adiós Un enemigo avistado Han soldado nuestra bandera Han tomado nuestra bandera ¡Una patrulla! ¡Cambio de ajuste! ¡Oh, ya Ibéco! ¡Oh, ya Ibéco! ¡Oh, ya Ibéco! ¡Cambio de ajuste! ¡Oh, ya Ibéco! ¡Oh, ya Ibéco! nuestra bandera.